Hola, qué bueno tenerte de vuelta. Es fácil olvidar que lo que ponemos en el mundo puede devolvernos resultados inesperados. Por eso tiene sentido ser amable y hacer el bien, no sabes qué favores te puede devolver la vida. Tal como lo que sucedió en la historia que hoy te traemos. Audrey era una madre soltera con tres hijos que llevaba un tiempo enferma, por lo que un día fue al hospital para hacerse unas pruebas, y preguntó a sus vecinos Tisha y Kevin, si podían cuidar de sus hijos durante un día. Sus vecinos ya tenían cinco hijos, y evidentemente tenían poco espacio en casa ya que eran una familia de pocos recursos. Aún así, aceptaron la petición. Luego de una larga espera llegaron los resultados. Los médicos lamentablemente le dieron malas noticias. Su diagnóstico era cáncer de estómago y esófago. Estaba en su fase terminal, por lo que ya no tenía cura. Audrey sabía que antes de morirse debía asegurarse de que sus hijos quedaran en buenas manos, en un hogar seguro y que no fueran separados. Sin embargo, Audrey no tenía más familia, así que con mucha pena decidió hablar seriamente con su vecina para pedirle que cuidara de sus hijos, y a pesar de que Tisha tenía cinco hijos, ella y su esposo aceptaron sin dudarlo un segundo. Lamentablemente el cáncer estaba tan avanzado que Audrey murió pocos días después. Y la familia de Kevin y Tisha pasaron de siete a diez miembros de un día para otro. Para poder acoger a los tres niños en su casa, sus cinco hijos tenían que compartir dormitorios y camas con los nuevos miembros de la familia. Y es que la casa era muy pequeña para tantos integrantes y hacer una remodelación, era muy costoso, así que un día un equipo de televisión al enterarse del caso les dio una gran sorpresa que su casa sería remodelada, cosa que la familia no podía creer. Al final, la distribución de la remodelación le dio un dormitorio para las niñas Destiny y Miranda. Y para las otras chicas, Alicia y Morgan le hicieron un dormitorio hermoso para compartir. Para la hija mayor, Holly de 17 años, le remodelaron una habitación para ella sola. Y al hijo mayor, Chad de 18 años, le dieron dinero para pagar un alquiler mientras estaba en la universidad. Pero eso no fue todo, también le regalaron una camioneta para 12 personas y un año gratis de comida. Lo mejor fue lo que la pareja dijo al momento de tan impresionante sorpresa, pero nosotros no hemos hecho nada especial, demostrando cuán grande es el corazón de ambos. Hoy Tisha y Kevin pueden vivir con todo lo necesario para mantener a todos sus hijos. El matrimonio que adoptó a tres niños a pesar de su escasa condición, jamás imaginó que la vida los recompensaría de esta manera, algo que sin duda merecían por su gran bondad. Nos alegra saber que esta familia logró salir adelante, y que seguramente Audrey sonríe desde el cielo al ver que sus pequeños niños están sanos, y salvos en un hogar donde no faltará el amor. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.